Hola a todos, me llamo Rafa, soy el profesor de percusión en el Conservatorio Armendralero. Este instrumento que he acabado de tocar se llama la manigma, el instrumento de estrella, el instrumento de lámina, estrella de la percusión. Tiene un sonido muy dulce porque se toca con unas baguetas de lana. Aquí tenemos el xilófono, por ejemplo, que es un instrumento igual que la manigma, pero muchísimo más pequeño. Y se toca con una bagueta más dura. Como veis el sonido es totalmente diferente y muchísimo más estridente. Aquí tenemos los timbales que se tocan en la banda y en las grandes orquestas sinfónicas, que tienen un sonido muy peculiar. Que tocamos con una bagueta de fieltro. ¿De acuerdo? Seguimos con el instrumento, otro instrumento de lámina, por ejemplo, pero esta vez el metálico tiene pedal, tiene un sonido muy peculiar que se llama el vibráfono. El vibráfono tiene un sonido peculiar y se utiliza sobre todo en música de jazz. Aquí tenemos algunos instrumentos más de parche, como la conga, cabaza, instrumentos de acompañamiento, para hacer efectos también se utiliza mucho, maraca, shaker, que parece una serpiente, guido, instrumentos como el cencerro agobó, guido, batería, y algunos instrumentos más que tenemos, como los bongos, las banderetas, las castañuelas, cerros barrios, triángulos, cajas chinas, etc. Bueno, esto es todo, es una presentación breve, ¿vale? De los instrumentos de percusión, del aula de percusión, del conservatorio de Almendralejo. Yo soy Rafa, el profesor, y os espero algún día por aquí, para que curséis estos estudios de percusión, si os apetece, porque la verdad es que es un mundo muy bonito, el mundo de la percusión, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias, y muy buen día a todos. Gracias. Gracias. Gracias.